Ya está en línea Pablo Francisco, el exdocente de UTE, secretario de CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Pablo, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Pablo. Qué gran alegría, qué gran placer poder contar con tu palabra en este programa de El Amor es Más Fuerte. Bueno, gracias por la invitación y por darnos voz a las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que muchas veces se escuchan otras voces, generalmente los medios hegemónicos, pero no las nuestras. Y son tan necesarias, tan necesarias las voces de ustedes como docentes, como representantes gremiales, vos estás en UTE, un gran gremio que bueno, que ha salido a ponerle el pecho a estos años tremendos de avasallamiento de derechos. Los ciudadanos, los integrantes de la comunidad educativa y ustedes como trabajadores se vienen enfrentando con una ministra soledad de la comunidad que los ha agraviado cada vez que ha podido. Sí, lamentablemente, desde que asumió Macri de jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y la continuidad de la repeta siempre nos tomaron como uno de los actores a disciplinar en la Ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, o por ahí parte de su estrategia es hacia afuera generar un mensaje en el que ellos se muestran como preocupados por la educación pública, pero bueno, la realidad indica que no es así porque en los últimos 11 años bajó justamente a 11 puntos la inversión en educación, el presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 11 años estábamos con un 28% de inversión y hoy en día del presupuesto de la Ciudad solo un 17% corresponde a educación. Entonces, bueno, ahí se ve la realidad que no es la de los anuncios barquetineros, que si no es la de una gestión de gobierno, un modelo neoliberal en la ciudad que no se preocupa por la educación y baja los presupuestos y lo destina a otras instancias. Pablo, vos sos, estás al frente de CIMAD, el área de condiciones y medio ambiente de trabajo como secretario de UTE. Y en ese tema queremos consultarte porque hemos recibido el mapa de riesgo que el sindicato tuyo estuvo realizando junto con algunos miembros de la comunidad educativa y hemos recibido con enorme preocupación los datos que han relevado más de 600 edificios escolares que no se encuentran en condiciones para la vuelta a clases cuidadas que propone el gobierno nacional. ¿Qué podéis comentar al respecto? Bueno, nosotros desde el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires venimos exigiendo la creación de una mesa interdisciplinaria de trabajo para discutir en qué condiciones y cómo se vuelve a la presencialidad en las escuelas. Hay que destacar que el año pasado tanto docentes como estudiantes y familias de las escuelas públicas hicimos un gran esfuerzo manteniendo las clases cuando se podía de manera virtual y cuando no se podía a través de cuadernillos que lo entregábamos los días que se entregaban la comida, los bolsones de comida. Esto significó docentes que convirtieron su casa en un aula, significó, bueno, docentes incluso que pusieron plata de su bolsillo para pagar la conectividad, para pagar impresiones de material o para comprarse algún dispositivo. Ante esto nosotros ya el año pasado habíamos exigido, y lo veníamos exigiendo de antes también, la entrega de computadoras para todos y todas los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y también para docentes. Incluso hemos hecho una demanda judicial a partir de la cual el juez Gallardo dictaminó que el ministerio tenía que proveer esas computadoras y sin embargo no cumplieron con el fallo y recusaron al juez. Nosotros, bueno, veníamos pidiendo en instancia que les comentaba la mesa interdisciplinaria del trabajo para discutir en qué condiciones se volvía la presencialidad y el ministerio de Ciudad de Buenos Aires nunca creó esa mesa. Entonces, durante el verano, a partir de los anuncios marquetineros de Larreta y Soledad Cuña sobre lo que decían, que las escuelas estaban aptas para la presencialidad absoluta, para un 100% de la matrícula, bueno, decidimos salir a hacer un relevo de esta situación, a convocar a todos los actores que estamos todos los días en las escuelas, que sabíamos y conocemos las condiciones en que están y la desidia de las condiciones de infraestructura, pero bueno, era necesario tener los datos duros, los datos relevados y sistematizados. Así empezamos a establecer la creación de un mapa de riesgo a través de un formulario en el cual integrantes de la comunidad educativa completaban los datos de las escuelas. Participaron docentes, auxiliares, familias de escuela pública, integrantes de cooperadoras, vecinos, comuneros. Bueno, fue muy amplia la participación y llegamos a relevar 600 edificios escolares. En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de mil. Y el lunes 8, este último lunes, LAPS y los docentes de la ciudad nos reincorporamos a las escuelas. Se volvieron a abrir la puerta de las escuelas. Así que ahí fuimos in situ a ver las condiciones edilicias, a certificar todo lo que habíamos relevado en el mapa de riesgo y a partir de eso creamos la verificación técnica escolar, que es un relevamiento de cada edificio escolar de la ciudad de Buenos Aires, que lo vamos a continuar en las próximas semanas, para chequear todas las cosas que venimos denunciando y que veníamos anticipando. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Alejandro te habla. Un poco lo que estás describiendo, el análisis de las circunstancias concretas, de la realidad, de las condiciones propias de edilicias y de recursos, un propio es lo que debió haber hecho el gobierno de la ciudad, digamos. Para quitar una política pública del gobierno, en este caso, retomo de presencialidad en pandemia, ¿no? Primero hay que analizar la realidad concreta para poder diseñar una política pública. Y lo que vos me estás comentando, entonces, que ustedes hicieron un trabajo, bienvenido sea, porque es un trabajo muy importante, pero que en definitiva nos marca también la ausencia del trabajo concreto en el territorio del mismo gobierno de la ciudad y la ausencia de un compromiso con una política pública que pueda dar respuesta a los problemas. Es decir, es doble. No quieren ver los problemas tal y como son y menos les importa la solución. Ahora, contémosle un poquito, vos sos encargado de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Todos los gremios tienen comisiones que tratan sobre las condiciones de trabajo. ¿Querés contarnos un poquito cómo podría llegar a afectar la situación de hoy a la salud de los trabajadores? Sí, cómo no. Bueno, como vos bien decís, acá primero hubo anuncios y sin los estudios pertinentes de qué condiciones conectaban los edificios escolares para cumplir con estos anuncios que hicieron. Y esta tarea que hicimos nosotros es la que tendría que haber hecho el gobierno de la ciudad. Nosotros estuvimos relevando las condiciones edilicias en función del cumplimiento de las normas de bioseguridad recomendadas en todo el mundo. Y bueno, incluso en un momento en el cual no estaba el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires elaborado, porque el protocolo recién se presentó hace ocho días, hoy justo, porque fue el viernes pasado. Entonces salimos, por ejemplo, a relevar datos precisos. Por ejemplo, el tema de la ventilación de las aulas. Siempre se indica, no solo en las aulas, sino que cualquier ambiente que va a ser ocupado por distintas personas tiene que tener una buena ventilación, una ventilación hacia el exterior o al aire libre, y en lo posible que sea una ventilación cruzada, que pueda formar corriente de aire. En ese punto encontramos que solo el 66% de las aulas cuentan con una ventilación adecuada en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, dos de cada tres aulas, perdón, el 66% no cuenta con ventilación adecuada. Dos de cada tres aulas no cuentan con la ventilación correspondiente. Esto era algo que, en parte, o en gran parte, con obras de infraestructura y adecuación se podría haber mejorado. Sin embargo, desde el año pasado, que no hay obras en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso hemos encontrado escuelas con obras inconclusas, algunas desde el año 2019. Por otra parte, también estuvimos viendo el tema de los sanitarios, porque también es otro factor fundamental, porque todos los protocolos indican que hay que generar una limpieza de manos constante, que el baño tiene que tener excelentes condiciones. Bueno, ahí encontramos que el 58% de los edificios escolares no cuentan con la cantidad suficiente de sanitarios para la población que tienen, para la población estudiantil que tienen. Entonces, eso es algo también preocupante. Un caso extremo de esto lo encontramos, por ejemplo, en la Escuela Mariano Acosta, que para el nivel primario, el nivel primario cuenta con 400 estudiantes a la mañana y 400 a la tarde. En ese edificio escolar, para primaria, hay solo, para las nenas, solo dos inodoros, y para los nenes, dos migitorios y un inodoro, para una población de 400 estudiantes. Bueno, y así hemos encontrado, por nombrar algunos datos más, bueno, más del 50% de los baños en mal estado. Bueno, 100%, no hubo obras durante el 2020 en las escuelas. También, el 77% de las aulas no tiene condiciones para recibir al 100% de los estudiantes que tiene. Entonces, con eso, lo que quisimos mostrar es que el discurso de que se podía abrir las escuelas para el 100% de la matrícula era falso. Las escuelas no tienen esas condiciones, no tienen los espacios para que todos puedan cumplimentar los distanciamientos, y bueno, y eso es algo que desde la infraestructura marca una peligrosidad en cuanto a la posibilidad de poder cumplir con los protocolos. Sí, Pablo. Estábamos recibiendo información de la Multisectorial por la Educación Pública y también un colectivo de familias por el retorno seguro a las clases que nos han corroborado lo que vos señalabas, ¿no? La falta de condiciones de los establecimientos. Esto en toda la ciudad lo vemos en la Comuna 12, obras que no se han terminado en la Escuela 19, en la Escuela 21, y que vienen siendo reclamadas hace mucho tiempo. Pero a la vez encontramos que el jefe de gobierno Larreta dice que el gobierno porteño no cerrará las escuelas si hay contagios de coronavirus. Y las últimas noticias que tenemos es que son más de 15 los docentes contagiados en estas reuniones preparatorias. Sí, acá hay algo también que uno puede percibir y darse cuenta que estos anuncios marketineros también tienen un fin electoralista y no un fin de cuidado de la comunidad educativa. En principio, ya haber puesto la fecha del 17 de febrero como fecha de apertura de clases de las escuelas para clases presenciales es una fecha caprichosa que responde solo a la intención de buscar la foto para mostrar que es la primera jurisdicción del país en abrir las puertas de las escuelas. No, no digo que esto, a ver, para abordar estos temas hay que abordarlos seriamente y no se pueden dar fechas cerradas ni decisiones totalmente cerradas. La situación epidemiológica hay que revisarla semana a semana. No todos los edificios escolares están aptos para abrir para el 100% de la matrícula escolar. Y entonces, bueno, la RETA, lo que hacen, incluso hubo un FURS en algún momento de la ministra Soledad Acuña en el cual quería decir año lectivo, hablar de la importancia del año lectivo y dijo, habló del año electoral, después se corrigió. Pero bueno, en la cabeza tienen eso y no el cuidado de la comunidad educativa. Eso, claramente tienen eso. Pero yo estoy recibiendo acá online las fotos que algunos vecinos están haciéndome llegar en este momento y veo de la escuela 16, distrito escolar 15, ejército de los antes, mi escuelita tiene semáforo rojo. También hay otra, la de la avenida Cramenal 3200, la escuela 12, distrito 10, cerrada por COVID. Y el otro Krause, el otro Krause de Paseo Colona de 600, cerrado por COVID. La raza bala de 5400, escuela 2 del 21, COVID positivo. Y sin embargo, lo que me están mandando los vecinos en este momento es con sus preguntas. Lo que más preguntan es qué pasa con las familias que tienen chicos enfermos, particularmente con alguna comorbilidad ellos o las familias con las que habitan. ¿Cómo se eximen? Si se pueden eximir de la presencialidad. Y si en ese caso pierden el bolsón de comida. ¿Vos sabés? ¿Vos tenés alguna información sobre esto? Porque lo que deja el gobierno de la ciudad bien claro es que se maneja opacamente en una nebulosa. Sí, sí, sí. La verdad que lo de los casos de esta semana ya van, incluso hay algunos más de lo que mencionaste. No sé si ya superamos los 20 porque hoy ya hubo, nos enteramos de algunos casos también de docentes que ayer le dieron el resultado del testeo. A todo esto hago un paréntesis. Muchos medios están diciendo que los docentes no se testean y que los sindicatos no quieren que se testeen y todo lo contrario. Nosotros planteamos que tenga que haber un centro de testeo por comuna en la cercanía de cada escuela. Y ellos abrieron tres, solo tres, y de esos tres, dos funcionan en horario laboral, de nueve a quince horas. Lo cual desalienta que los docentes vayan a testearse. Respecto a los casos que hubo esta semana, nosotros planteamos que esos edificios tienen que ser desinfectados a la brevedad, que si es necesario... Hola, 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 me parece que hay... Hola, hola. Pablo, sí. Pablo Francisco, estábamos hablando con Pablo Francisco, secretario de UTE. Sí, sí, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos. No, decía esto que hablaba de la... porque tenemos ya pronto la tanda y debemos entregar, pero si podés dejarnos un mensaje con relación a lo... No sé si llegaste a escuchar la pregunta, ¿no? De esas familias que dicen, ¿se pueden eximir de la presencialidad? ¿Van a perder el bolsón de comida? No, nosotros estamos peleando para que... A ver, primero planteamos, porque en un principio querían ser obligatorio para los estudiantes, aunque tuviesen comorbilidad, o tuviesen algún familiar con comorbilidad. Nosotros hicimos ese planteo, la comunidad educativa también, y logramos que sea optativa la presencialidad para esos estudiantes, y que tengan una propuesta a nivel virtual, ¿sí? Nosotros estamos exigiendo dos cosas. Que se les respete el bolsón de comida a esas familias, y por otro lado, hay muchos casos, sobre todo a nivel inicial, de familias que no quieren mandar a los chicos a nivel inicial porque están preocupadas, y el ministerio, a través de las distintas áreas, está respondiendo, pero sobre todo en inicial, que si no van, le van a sacar la vacante, que van a perder la vacante, eso es una extorsión. Entonces estamos también peleando para que las familias que no quieran mandar a los estudiantes a las escuelas, no las manden, porque hay muchas familias preocupadas, familias que tienen algún familiar mayor de 60, entonces tenemos que resguardar a toda la comunidad educativa. Pablo, queda muy claro el mensaje. También debo recordar que los docentes mayores de 60 han presentado, ustedes desde UTE han presentado una denuncia, ¿no?, ante la justicia, porque están siendo obligados a presentarse a dar clases presenciales. Sí, presentamos un recurso de amparo para docentes mayores de 60 y docentes que conviven con personas de grupo de riesgo, porque esos docentes también, si concurren y tienen un contagio, ponen en riesgo a su familia. Así que bueno, hemos presentado ante la justicia esos dos recursos de amparo. Bueno, queda más que claro el mensaje. Vamos a volver a convocarte, Pablo, perdón por las desproligidades de hoy, pero a veces las entrevistas entran tarde, tenemos algunos problemas nosotros técnicos, pero quedó muy bien expresado el mensaje tuyo. Nuevamente, mucho agradecimiento de parte de El Amor es más fuerte y una pronta convocatoria para seguir trabajando estos temas. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias. A disposición para lo que necesiten. En la semana vamos a estar controlando también la entrega de elementos de protección en todos los edificios escolares y vamos a estar acompañando a las comunidades educativas difundiendo información de lo que está sucediendo y para seguir generando organización y visibilizando la falta de políticas públicas que en la Ciudad de Buenos Aires que van detrimento del derecho social a la educación y a la salud. Muchísimas gracias, Pablo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. tipos de discap클. Le motor.